La mando con la camisa regalada, esa, joder. ¡Ay, got it! No andaba con ella y él en un show, chicos, pero cómo va a ser eso. Eso es que más me gusta, loco. No la ha hecho rojo, joder, pero tenemos que cambiar eso, porque la gente te ve así, tú eres un mardista. Sí, yo me enamoré, sí. El poeta callejero. Ay, ay. Yo no vivo en mi burbuja, desconectado de todo. El mundo tiene una Blackberry, menos yo. A veces los problemas no me dejan concentrarme. Y tengo como siete semanas sin recortarme. Y ella no termina, y eso me desanima. Demasiado te estima, mire, porque subestima. Tu chino de un francisco, que yo que te extima. Ni no, no, yo por el mini, quítate que vuelve encima. A ti papi que apoyo chino, si estoy contina. El ángel dice que hay mucho talento y poca disciplina. Con mis rimas, pienso que va hasta la china. Como los bóker a la china, como baby in a la china. Pero no sé por qué te inventas como un loco como yo. Como un loco como yo. Y mi lima cuando lo antoza, que no lo como yo. Como un loco como yo. No me dejan de tu rana. Como un loco como yo. Como un loco como yo. Con esta loca todo. Luya, loca todo. Con nosotros dos, no. Con nosotros dos, no. Tu canción es una vieja. Tu coca de retina en cana. Hay un hombre que se le soga en ferreterio americana. Ya no somos pana. Desde el día en que tu hermana se desacató y vino. Una a una. Una mañana. Una mañana. Una mañana que tú ganas con demás de porcelana. Se rompen con el loco de San Juan de la Maguana. Alócate mi pana y ven a comer con tu dama. Que te voy a dar pa' que te haga socio de Plaza Lama. Tú coge valor cuando te bebe un especial de brama. Yo creo que es pedazo que no se sabe. No por la grama. Alócate mi pana. No por el beso, por el milio y por la fama. Entre panas que dividen por una cosa bacana. Conocí la fama. No falta, andame en mi cama. Y vivo tan lejos que el periódico hoy me llega mañana. Como un loco como yo. Como un loco como yo. No me cantes por haber como un loco como yo. Oye, oye. Como un loco como yo. Esta lo mató. Luya lo mató. Con nosotros dos, no. Con nosotros dos, no. Párala, párala, párala. Espera, espera. Ya que me ha vuelto. Síganos. Yo me ha vuelto. Síganos. Ay, bien, no voy a dar. Síganos.